Hey, buenas a todos, aquí BullerRest comentando y estamos de vuelta con Happy Wheels Así que vamos allá Ten, 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 hacía tiempo, ostras, rope swing Es la clave el rope swing A ver Tú lo sabes, yo lo sé No me lo creo, tío Vamos, vamos, consíguelo Madre mía, tío, agárrate Agárrate como no te has agarrado en tu vida Me verás Cae dentro, tío, cae dentro Ala, 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 ala No, no me lo puedo creer Ah, uno, cero Lo consigo, lo consigo Los pies y da igual Que necesito una cabeza teniendo media pierna y dos brazos No me lo puedo creer Madre mía, tío ¿En serio te has quedado ahí? Malito patracio, tío Increíble Venga, 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 va Pero agárrate, bueno, me agarro algo invisible Me suelto No, me he quedado clavado, tío Me he quedado, me he quedado encerrado Enredado Suelto, tío, agárrate algo, agárrate algo No, tío Maldito juego, asco No Madre mía, tío En serio, o sea En serio me lo estás diciendo Vale Te agarras Te agarras, pierdes algo Te vuelves a agarrar Cuidado que no se te meta el cuerpo ¿Sabes? Dentro de una cuerda O al revés Se te mete una cuerda dentro del cuerpo Se alinean los astros Vale, lo consigues Lo consigues Increíble, tío O sea, yo he visto gente batracia Y luego he visto al hombre este Pero esta gente, tío O sea ¿De qué bien? ¿De qué vas? Increíble Muy bien No, no, no Si está bien Si Si el rope swing y tal Ala, tío Sin pierna Bueno, da igual No la quiero No No, por favor Me cago en todo lo cagable En el hombre Del sideway este Del patinete Y de todo, tío Verás Si es que no hace más que meter la pata Vale, lo consigues No No me lo puedo creer Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo El que la sigue la consigue Voltereta Uf, madre mía Que da Ostras, que dolor, Julián Vale, vale Lo consigue Tío, dime que sí Que no Pero, ¿qué haces? Pero, venga Agárrate algo Mira, tío Mira, tío Mira, tío Me da algo, tío Me da algo Primer enfado de pico En Happy Wheels Que no, que no, que no O sea Lo consigo Por tu tatis Venga, agárrate bien, hombre Como si fuese Un biberón Y tuvieses Olvidarlo Olvidarlo Vámonos para abajo Directamente No, no Es que es tonto Es que mi muñeco Es que es tonto Es que Por favor, o sea Maldito juego, tío Y pensar que llevaré Casi 100 episodios De esto Madre mía Es que es hacerme Es hacerme mala sangre Es que Es como Yo qué sé Si dicen que Cada cigarrillo te quita 7 segundos de vida Jugará Happy Wheels O sea Pierdes años Mira, tío Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira Happy Wheels Mira En serio, eh O sea Voy a estar calvo En dos años Como siga jugando a eso Vale, vale, vale Vale, vale Me agarro Me agarro Tranquilos O sea Explícame como narices Tienes las manos agarradas Da igual Vale Lo consigues Vale Te agarras ahí bien Tío, pero 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 se puede ser más ridículo Vale Agárrate Un poco más Increíble Es que Es que eres un batracio, tío Batracio Ahora sí Tú ya ni te agarres A ningún lado Mira, pues por narices Que me paso este nivel Luego me decís que me rindo Pues no me rindo Porque me lo voy a pasar Mira, mira, mira Atento Con un brazo, tío Con un brazo Con un brazo Da igual No necesito más No necesito más Madre mía, tío Pierdes el gorro Pierdes un brazo Que Madre Pero tío O sea No estás viendo Que esto es imposible Es que es imposible O sea Caes de una forma Que Que no es normal Es caída libre En potencia Ojo, eh Mira En serio Mira Como me pase esto aquí Prometo subir un vídeo De Happy Wheels Pero Pero vamos O sea Con mucha más frecuencia Es que Es que me saca de quicio Me saca de quicio Vale, vale Lo consigues Quiero mi bocadillo Guay Vale, vale, vale Vale No me lo puedo creer Una pierna da igual Sí No Vale Madre mía, tío Digo, ya Me he quedado enganchado ¿Eso qué es, tío? Eso no es mío, eh Eso es de otro Bueno, da igual Vale Eh Madre mía Minecraft Jetfall Minecraft Minecraft Ustras, Julián ¿Qué pasa? Ah Que me habían dado un pico Para que Ahí está Diamond Diamante Es que Madre mía Me clavo un pico En serio O sea Veo muerte Ostras, Julián Eso verde, tío Esmeralda Julián He explotado Como una paloma Como una paloma Vale, a ver Tener cuidado Esto fuera, tío ¿Qué narices necesitan un pico? Después de ver el episodio El vídeo épico de ayer De explosiones O sea Esto es poco Acabo de perder un pie Soy yo, tío Pero, tío Pero es que ponen Mira, tío Paso de esto Vale, vale Mentira Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo No, no, no Hola, tío Pero si es que me han engañado Pero no hay Fuera el diamante, tío No quiero diamante Quiero vivir Madre mía, tío Ostras, se me sale en la columna, tío Parezco El perrito de Toy Story, tío Da igual Ojo, ojo Que sigo bajando Lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido O sea, claramente Lo he conseguido Mira O sea, está Madre mía, tío Que me estiro, me estiro Parezco Flaver, tío Increíble Que van subiendo Las vértebras hasta arriba Atravesarán la pared O no Ah, que bajan Increíble Madre mía Quiero utilizar a Timmy Necesito desahogarme Lanzador de pelotas Por favor, que esté Timmy Timmy Ah, bien Me gusta agarrar pelotas ¿Qué no? ¿Qué dices? La muerte, tío No, la muerte ¿Cómo? La voy a evitar La voy a evitar No Que no, mamá No quiero ir No quiero ir Que no Que tengo miedo Tengo miedo No No, tengo miedo No, no quiero ir Vale, vale No, 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 tío No Eh, me salgo vivo Estoy vivo Ostras, Julián Eh, no Que estoy vivo todavía Estoy vivo A ver ¿Dol? No Hay agujero en el Ostras, tío Hay fuego en el agujero Eh, ¿por qué me he ido? De hecho Me he ido corriendo, tío Cuando en realidad Ah, vale O sea, es como si sales No entras, ¿sabes? Has desvelado nuestro secreto Sabes que tenemos un cañón gigante Que empuja gente Vale, me voy a jugar a otra Y un huevo Ja, tío O sea, por favor Por favor, déjame jugar Vale Por favor, querido Happy Wheels Anda ya que te den No, vale Por favor, queridísimo Happy Wheels Me encantaría formar parte De esta gran comunidad De Happy Wheels Y anda ya Quiero jugar Que me dejes jugar, tío No, tío Que no quiero ver las repeticiones Que me cago en las replays Que me dan igual las replays Uff Ahora cargar la lista de replays Que es que Es que La lista de replays Me la paso Mira, tío Cargando replays 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 De los replays, tío Unbelievable En serio, eh Esto me Me acaba superando Replays, tío Replays Ojo A los replays Que ojo Mua He vuelto Sí, he tardado 20 minutos Para intentar entrar Bueno, tampoco tanto Pero Uff Me cago en Mira No, muerte no, tío Ayuda Bien, tengo ayuda ¿De qué? Oh, no puedo morir No puedo morir Voy a coger un Fosquito de estos Y No, no Aquí No No Un bebé no, tío ¿Para qué le eches Quiero yo un bebé, tío? Mira, el bebé De la victoria Dame tres pelotas No, tío Eh, que me han dado algo Cinco Cinco nuevas Mira, atentos al win La pongo ahí Porque eso es una No, tío Muerte no Muerte no No, no Sube, sube No, tío Porque no quiero morir otra vez Que no, tío Que no Que no Que no Que no, tío Que no ¿Qué pasó? No quiero Quiero, quiero ganar Atentos Ojo, ojo Ojo ¿Eso qué es, tío? Eso es muy épico Bueno, ah, que encima hay que colarla justamente en el agujero, ¿no? Ah, ese se puede colar perfectamente Increíble, tío Que le quiero ganar Por otro hay aquí fuera, tío Otra vez la muerte, tío La muerte Otra vez la muerte Ostras, Tomahawk, tío Me han pegado un hachazo Pero de los De los de Tócame Roque Por ejemplo No, no, no ¿Eso qué significa, tío? Ah, pelotas Ah, me sé que había caído en la muerte Otras cinco No, doble muerte, no, tío No Ostras, Julián, tío Ostras, ostras Es que hay cinco muertes O tres Bueno, tampoco son tantísimas No ¡Hala! Tío ¿Pero qué dices? O sea ¿Pero what? Alucinante Mira, mira qué fuerte estoy No, no Esto que decía La bola, tío Me cago en la bola Y en todo Ojo ya Ojo, lo consigo Fruta Fruta de qué, tío Que creo que eran sandías, tío A ver Un melón, tío Ah, toma por saco el melón ¡Uy! ¡Win! ¡Win! ¡Melones! 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 Me encanta, tío Qué épico Madre mía Estaba todo Obviamente Preparado O sea Me imagino que no lo dudaréis Pero bueno Voy a hacer esto que es imposible Se supone Pues no Por lo visto no No voy a jugarlo Que no, que era broma No, mira Pasó horímpicamente Que luego acabo dándole el replay Que no, que era broma Que le voy a dar Vale, vale Perdón A ver Vamos a seguir bajando Ahora que no mira ¡Ja! ¡Colado! ¡Ja, ja! Imposible ¿Qué dices, tío? Madre mía O sea, para esto Podría haberme ahorrado Carrera de arpones Madre mía Cuando veo un arpón Corro, pero vamos No, tío Timmy, te elijo a ti Timmy Eres Eres increíble, Timmy En serio Esos no son un arpón Esos son flechas normales ¿Esto qué son, tío? ¿Y esta tontería de nivel? Encima voy y fracaso, tío Solo hay un arpón Que se lo va a llevar Timmy ¡Hala! Madre mía, tío En los mocos, tío ¡Ostras, Julián! ¡Eh! Me han dejado el culete Como encorvado A ver, que se rompan esas flechas ya, hombre ¡Vámonos! ¡Ah! Allá vamos Madre mía Primer nivel que me paso Bueno, el anterior ha sido demasiado épico Me voy a pasar otro 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 Rope swing Madre mía Esta es la mía Esta es la mía Madre mía Amantes del rope swing Allá voy ¡Eh! No sé ni cómo me ha agarrado ¿Qué pone ahí, tío? No sé qué ponía Me cago en los memes, tío A ver Me agarró Quiero súper velocidad Súper fuerza No, tío Oh, Julián Vale, a ver No tengo que hacerlo demasiado bien Porque si lo hago demasiado bien No llego Bien Bien, bien, bien Allá voy No sé qué me ponía Me cago en ti, tío Vale, vale, vale Let's go Vamos Entre los melones y esto Lo conseguiremos Tío, por favor No, no, no Venga Estírate Me cago en ti, tío Try again Try again Try again Lánzate Como un colín No, tío No, no Venga, vamos Over the rainbow Lo consigue No, tío Mira, tío Mira, mira, mira Allá va Allá va Allá va Ojo, ojo Batracio Ostras Qué fuerte estoy Tío, o sea No es posible Que hagan un rope swing De este calibre O sea Yo que antes era El dueño y señor De los rope swings Es que me paso Es que estoy tan fuerte Que me paso Tengo que hacerlo peor Mira, así por ejemplo Qué buena esta, eh Increíble, tío Allá voy Allá voy Me lo paso, chicos Me lo paso Tú lo sabes Oye, pero agárrate, tío Tienes unas manos muy bonitas Para agarrarte Me lo he pasado 20 veces Por el cartel Si no sé lo que pone todavía Venga Sube Increíble Increíble No, tío No, tío No, tío ¿A dónde iré? ¿A dónde iré a parar? Pues abajo ¿A dónde pensaba parar, tío? A ver Allá vamos Allá vamos Ojo, chicos Lo conseguimos Vamos Vamos Otra más Pero, tío Pero que lo cojas Me cago en todo lo cagable, tío Oh Sube 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 Respira Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, tío No ¿Por qué vas con los pins? Los pins reales Mira, esta es la buena Esta es la buena Tú lo sabes Pero sin manos No, tío Sin manos No Sin manos No No consigo Vale, vale Sube Pero, tío Es que va con los pies, tío Es que con los pies no se puede Madre mía Habéis visto yo mis pies Lo voy a patear Oh, oh Otra vez los pies No, tío Pero si es que es imposible Si es que Es que no da más Es que no da para más Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pero, tío Pero que lo cojas Que lo cojas, tío Agárrale Me cago en Mira, lo consigo Lo consigo Let's go Let's go Agárrate ahí Vale Esta es la buena, chicos Esta es la buena Lo huelo Pero, mira, tío Paso Paso Porque Porque me dan algo, tío Este hombre es un patracio Pero que no se agarra ¿Qué pone aquí? Vale No, no, no Voy a jugar uno Adiós al rope swing, tío Me he ido por aquí Algo de De frutas, tío No Se me ha ido la olla Bottle run Super Vale, por favor Algo que se me dé bien Para hacerlo Timmy, que sí Timmy, tío Y Timmy Ojo, ojo No, lo consigo Lo consigo No Madre mía, tío Ambelima, amor Da la R Reinicia 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 Waaaa 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 Waaaa